Música 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 Bienvenido, bienvenido Disculpa, ¿quién está invitar a trabajar a los compañeros? Con mi tranquila, con mi compañera Lo que no quiere, que no me lo hagan No quiere, no quiere No quiere, no quiere Si no quiere, no quiere No quiere, no quiere Es que es una persona razonable. Es que es una persona razonable. Es que es razonable. Es razonable. Es que está ilusión. Ya no se me falta, hombre. ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, eh! Cats! ¡ Uhh! ¡Vale, alo! Sí, ¡ah! Lo estoy liando a vosotras! ¡Oiga! ¡K populations! ¡Le está irriando a vosotras! ¡Vale, la va a estar eres así! ¿Qué querés? ¿Qué querés? Tranquilito, vaya! ¡Fuera! 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 ¿Qué es lo que ha sucedido, caballero? ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque se ha puesto ahí con la porra. ¿Por qué? Porque están ahí sujetando y allá ha sacado la porra y se le va a dar. ¿De dónde es eso? De la CGT. Sí, vamos a relatar, pero que tampoco es eso. Pues ya, vamos, que estamos tranquilos, estamos comiendo. Venga, tranquilo ya, venga. Gracias, gracias, Solino. ¡Espejad la puerta! ¡Suscríbete al canal!